Nosotros estamos insistiendo en la regularización de la atención de los residenciales o hogares de ancianos que estén al día, desde el Banco de Previsión Social, desde el Ministerio de Salud Pública, desde Mides y desde los ONG también, tanto público como privado, porque estamos hablando también que existen ONG o colaboradores privados que deberían de tener precaución referente no solamente a las instalaciones eléctricas de las residencias, cómo se calefaccionan desde tener la autorización prevista de bomberos con la certificación del cuidado que cuando hay humo en las residencias también que lo contraste. Eso no hay. Tampoco hay ver la higiene personal que se le da a dichos ancianos. Algunos pueden existir. Para eso necesitamos que se dediquen las autoridades correspondientes, porque desde el enfermero hasta el médico, inherente a los ancianos que estamos hablando en este momento, reciban la atención que corresponda. ¡Gracias!